Hola chicos, hola, hola, vamos a jadear un partidillo de FIFA, que me estáis dando mucho apoyo, ¿no? Ah, sí, va. Que sí, que todo esto ya lo sé. No sé qué chutar, chicos. Colaza. Bueno, se puede mejorar. Ah, vale, que hay una pared. Vale, ya se chutar, gracias. Gracias, gracias. Ya se chutar. ¿A dónde está? Ahí está. No, ya se chutar, gracias. Jugar. ¿Por qué tengo que repetir? ¿Tafa? ¿Por qué tengo que seguir con la puntuación? Esa cuadra, tío. Tía, no sé chutar, chicos. Vale, voy. Vale, vale, vale. Gol. Ah. ¿Aquí tienes? No. ¿Qué? No quiero. Qué pesado, tío. Por ese botón, opción. Ah, vale, chicos. Ya se ha jugado. Saludos a los espectadores de este partido de la liga BBVA. Somos Paco González y Manolo Dama. Vas a vas a ver. Cala partido entre estos dos equipos desde el partido del siglo. Pero es que hay algunos que realmente merece la pena recordarlos. ¿Te acuerdas del 2-6 en el Bernabéu? Ni siquiera se lo tuvieron que borro de Manolo. Se lo llevaron directamente a casa al Madrid. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Matando. Humillación total, ¿eh? Me encanta quedar plápido. Se la va a pasar. Árbitro. Amarillo. Madre. Es una tarjeta amarilla. Demasiado tempranera, Paco. Es que ha salido muy leñero este jugador. No sé por qué lo he hecho. Soy tonto, tío. Que era el portero, no lo había visto. He sacado con el portero. La falta. Vale, chicos, soy tonto. No juegas, el Barcelona podría llevar peligro. Porque mi tele tiene un tiempo de desactivarse automáticamente. Vale. Ha arreglado. No sé si vosotros lo he visto. Bueno, ahora está hablando. No sé. Un tiempo. Vale, pues cada 15 minutos. Esto me ha pegado ahora. No sé. No lo voy a ver. Carvajal. Uy, 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 uy. Tío, qué malo. El Madrid chupando. Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto. Qué te ha hecho falta. Sí. Va a sacar. Parecía que entraba, pero lo he evitado. Qué pedazo de parada. Será córner para el Madrid. Va a sacar. Ah, para el Barça. Qué coxina. No sé si se olvidó de su cumpleaños. Se quería compensarle. Pero vaya regalito en el saque de banda. Así sepone. Gol. Gol, gol, gol. Ah, se lo ha sido en su otro. Juegos. Tienes un poco de costumbre. Se abre el marcador, 1-0. Señala el electrónico. Uy, que la cojo. Uy, tío. Ha protegido el balón también hasta el momento que ahora no... Pega contra el larguero. Pega contra el larguero. Buena acción defensiva, anticipándose a la jugada. Cuidado, cuidado, que se la puede comer. Es córner para el Madrid. Ahí tienen la repetición del gol que les da ventaja en el marcador. En estos momentos, lo que ha salvado esa clase de cabezados son dificilísimos de tener. Una gran parada, Manolo. Corre, 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 corre. Cambio, cambio. Deja atrás a la defensa. El balón se va al palo. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué malo soy. Todo indica que no va a tener que abandonar el terreno de juego. Que nos cuentan desde ahí abajo, Antonio Ruiz. Madre mía, qué caída más fea, Manolo. Podría haberse hecho mucho, mucho daño. Aunque, bueno, parece que solo se duele un poco del hombro. Este tipo está hecho de hierro. Va a seguir jugando. Se ha lesionado. No, no, no. Fuera. Esto nos demuestra, Manolo, que a veces... Que me ha despistado el asunto. Me ha despistado, chicos. Es córner. Tío, no, que me ha despistado el asunto. Claro. Es una pena para los suyos. Habrían empatado el encuentro. Han perdonado esa jugada, Paco. A la jugada y al centro solo le faltó la guinda del remate. El agua, Paco. Por eso es milagrosa. Ha hecho uno. Sí, se prepara para seguir jugando, Manolo, cuando se le indique el árbitro. Aunque no parece estar al 100%, claro. Marcelo con el balón. Sí. No, sí. Sí. Sí, sí, hace. Sí. Y ahora Messi. No, no, no. No, no, no. Cómo me he tocado. Árbitro. Penalti. Es un penalti de libro. El colegiado señala pena máxima a favor del Barça. No, no sé, no sé. Vale. Oh, no, chupien. O bermuda otra boca. Esta en la cruz es más injusto. Si tú no empatikes puja en la cruz. Mi madre, pascalá. Falta la tuya. Disponaco podía haber hecho peor. La tiramosventona. Quюсь así en la cruz. Mira que la portería es grande, pero se las ha arreglado para enviarla fuera. solid zaman 가라. Un месяimo. chicos hay apoyos constantes en el cuadro del madrid lo intenta jammer ha podido llegar el empate y 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 manolo no le están pasando una y fíjate que todavía queda mucho partido podría pasar y 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 ¡Modric! Intentando igualar el resultado. Al menos lo ha intentado. No le vamos a pedir que marque siempre. En la pantalla podemos ver la posición de cada uno de los dos equipos. A pesar de ir perdiendo, el Real Madrid está soportando claramente el peso del juego. Imagino que ya tendrás una opinión sobre el trabajo de Iván Rakitek en la primera parte. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Y atención, ¡vamos con otro córner! Sin contemplaciones. Iniesta. ¡Al larguero! ¡Esto promete! Rakitek va a sacar de esquina. ¡Atención porque sale el corte y aleja el peligro! ¡Le ha concedido espacio Benzema! Rodríguez. ¡Rodríguez! Quieren sumar esa X en el marcador. No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. ¡Fail! El defensor se anticipa y recupera la pelota. Y aquí puede salir algo. Y aquí puede salir algo. Iniesta se adelanta demasiado fuera de juego. ¡No! No se lo voy a diriger. No se lo voy a diriger. No se lo va a pasar. en cuanto al árbitro pite uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda salta al terreno de juego otra vez y niesta combina benzema aquí tenemos otro saque de esquina a ver este cambio el técnico está buscando un revulsivo ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro tiene el por el madrid un gol para cada equipo en el marc y los que le gustan al público manolo y a ti que juegas al fifa este partido lo tiene todo juego vertical pases precisos ocasiones y mucha entrega modric y y que no se está comentando no chicos que no me hagan ya no se vea eso que no lo he hecho se vea eso que no lo he hecho no se vea eso que no lo he hecho si, 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 si no lo he hecho esto, esto se vea lo que hay que lo he hecho arriba Tengo que ir a Alcora y Eca suena, Eca suena, Eca suena, creo que sirve un Eca suena. Cristiano Ronaldo, Isco. Pégala, pégala. Ahora que me apunto. ¿Y qué quieres recuperar? No, tío, no, tío. Fuera, ataque de banda para el Barça. Neymar con la pelota. Alba. Estamos en el 86, quedan cuatro minutos para que finalice el partido. No, tío, esto me ha perdido. Isco. No, 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 no. Madrid. No, 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 no. Va a centrar. El esférico Valaria. Veamos las imágenes a ver si nos aclaran ¿Qué ha podido ocurrirle a este hombre para fallar en un momento tan importante? Yo no lo sé, Manolo. Da cansancio, los nervios. No sé qué estaba pensando. ¿Cuánto va a descontar el árbitro Ruiz? 120 segundos más de partido, Manolo. La pone en la zona de peligro. Finaliza el encuentro y el 2 a 1 se convierte en el resultado definitivo. Mira, esto que te digo Paco es mi opinión, pero esta derrota me da a mí que va a costar mucho, mucho, mucho.